¡Súper, súper jueves para todos ustedes! ¡Súper jueves! El cielo gris, 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 cuánta nubosidad que hay sobre el cielo de la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Hace frío, si hace frío, de todos modos, la máxima va a superar a la de ayer, la prometida, 16 grados. Y acuérdense que hoy tenemos cine, tenemos Alejo como invitado. Y los mensajes, los mensajes de ustedes. 12 minutos faltan para las 7 de la mañana todavía. ¿Estás en la cama? ¿Qué estás esperando? Dale arriba. Mirá ella qué bella es en su foto de perfil, la podemos apreciar. Es la Moro Mabel, nos escribe y dice, hola querida amiga Nadia, feliz mes de julio. Te desean Eugenia y Delia Olivera desde Las Leñas. Queridísimas Olivera, Eugenia y Delia, la Moro, divina esta mujer, ¿eh? Hermosa, besazos, besazos para vos, diosa. Vos sabés, Nadia, que hoy es el día del asistente social, así que a todos ellos y ella, feliz día. Fátima Estela Ralo dice, buenos días, lapacho florido fuera de temporada. ¿Cambio climático? Pregunta Fátima. Besazo, Nadia Icari desde Asunción, Paraguay. Chipi, también les envía saludos. Fati querida, Chipi, lo he visto el otro día, estaba en la foto. Fati, se volvieron locos los zapachos, ¿viste? Desorientamos con el calentamiento global. En Argentina en promedio casi medio grado más la temperatura en promedio en todo el país, ¿eh? Y considerando todo el año casi medio grado más, que hacen 30, 40 años atrás. ¡Qué fríos hacían antes! Foto de una preciosa familia nos envía Abby Becerra. Dice, hola, Nadia, soy Gabriela de San Francisco, Córdoba. Estamos preparando el desayuno con mi hija Abril. Te seguimos siempre los cuatro. Mucho frío por aquí, dice Abby. Un beso grande a mi marido Walter, mis hijos Abby y Facu. Hermoso el programa, que tengan buen día. Mira, Abby querida, San Francisco, Córdoba, también por allí anduve. ¡Qué lugares fantásticos, qué ganas de volver, cordobeses! Besos para ustedes. Se creó la Universidad Nacional de Tucumán un día como hoy, de 1912, así que a la universidad hoy está de fiesta. Nahuel Rossi. Mirá, qué buen mozote es él. Nevando en la meseta patagónica del Chubut. Saludos y juega, mirá, es un muñeco de nieve. Hermoso, Nahuel, gracias, tesoro. Gracias por compartir el muñeco con nosotros, esta foto. Por mandarla, gracias, 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 patagónicos. Y hoy está muy romántica Cristi Jorge porque nos manda estas flores. Dice, hola, William, a Día 630. Te mando un saludo enorme. Mando un saludo para la gente de Concordia, Entre Ríos. Acá estoy preparándome para el parcial de medieval. Soy Cristina de Disco. No sé si te acordarás, dice Cristi. Besos. Ay, Cris, cómo te vas, cómo te vas. En 19 minutos que mandó este mensaje, la foto. Gracias, claro que me acuerdo. Me prometiste mandar un mensaje y lo cumplís. Besos, tesoro, eh. Gracias. Ay, qué pareja tan feliz y preciosa. Qué cara de buenos tienen ambos. A ver quién nos la envía. Por lo tanto dice, hola, Navia, buenos días. Hoy quiero desearle a mi marido Javier un muy feliz cumple. Y aunque le digo todos los días, lo amo. Con tres caritas, mira, felices. Adriana nos manda esta foto. Adri, querida, felicísimo cumpleaños para él. Y vos que lo compartas. Que compartan la felicidad de estar juntos, juntos, juntos. Y nosotros tenemos un invitado, un invitado, pero súper especial. Vení, por favor. Vení, hablame de amor. Muy buenas y buenas, querida Nadia. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, corazón? Ay, la dejo que no estás. Felicísima que llegó. Sí, Caria, está muy buena. Esperando los estrenos del jueves. Sí, vamos. Bueno, siete estrenos, Nadia, se agrega la cartera cinematográfica. Y entre ellos tenés un súper éxito que viene de Hollywood, que es Los Minions, unas criaturas amarillas, créeme, Nadia, simpaticísima, así está muy buena. Y seis películas argentinas. Y quería elegir una para compartir contigo de las nacionales. La vida de alguien se llama. El director es Ezequiel Acuña. Y la historia gira alrededor de Guille. Un joven que anda por los 30 años, el de pelo largo que tenés ahí en pantalla. Él toca música, se maneja por el mundo de la música, hasta que un día le avisan, mirá, ¿te acordás el disco que vos grabaste con una banda hace unos nueve años? Bueno, ahora lo vamos a editar. Y él dice, bueno, esa es una banda de amigos con la que no toco más, algunos amigos no los veo hace años, los voy a buscar para que volvamos a tocar en vivo, porque que salga un disco, pero que nadie lo toque en algún lado, no tiene sentido. Y de eso se trata la película, ¿no? De la amistad, de los distintos valores y además también de las distintas maneras de ver la vida en función de las edades que tenés. ¿Qué pasó a los veintipocos cuando grabaron el disco? ¿Y cómo lo sienten ahora cuando tienen 30? Y como a vos te gusta que las cosas que hablemos en tu espacio sean de amor, se va a cruzar una joven en la vida de Guille, el actor es Santiago Pedrero, que tiene un muy buen trabajo acá, y quien se cruza es Aileen Salas, una actriz que cada día que pasa es más talentosa y más bonita, y acá derrite la pantalla haciendo un personaje genial, que se adosa la banda, pero ya te voy anticipando que no es como yo con O, en este caso suma. Ah, no me digas. Sí, sí, en este caso suma. Entonces, ¿la vida de alguien? La vida de alguien. Desde que era Acuña me pareció una película encantadora, la verdad pasé una hora, 40 minutos, muy, muy agradable, con una banda de sonido genial, por lo menos hay 6 o 7 temas que interpreta la banda en la pantalla, digamos, durante la película. La verdad, la pasé muy, pero muy bien, y por eso te la recomiendo. Alejo, gracias, gracias, gracias. Por favor, un placer, el jueves estamos acá de nuevo. Te espero, te espero, siempre lo espero, gracias, corazón. Y vamos a las imágenes del satélite, pero antes quiero mandarle un abrazo enorme a un gran amigo, Diego de Ángeles y Mariela. Besazos y gracias por los saludos de ustedes, siempre juntos, vamos, vamos los meteorólogos. Y aquí está la imagen del satélite que muestra, ay, sobre la provincia de Buenos Aires, blanquito, la Patagonia también, ahí en Formosa, salta, nubosidad, indicando tiempo inestable. Sí, mucho frío en la Patagonia. ¿Y qué pasa con estas nubes? Las lluvias. ¿Vienen las lluvias para hoy jueves? Sí vienen. Sobre la provincia de Buenos Aires, lo decíamos, en la zona central, sudeste, va a llover. Misiones, querida Misiones, va a llover. Este de Formosa, de Chaco, noreste de Corrientes, Correntinos, también hay un poco de lluvia para ustedes hoy. En la zona central, alta la presión atmosférica y allí pegadito la cordillera en el sur de Neuquén, sudoeste. La provincia de Chubut, alguna precipitación en la costa de Río Negro y Chubut, llueve y va a llover. Tierra del fuego, viento, pero no temporal, viento. Un poquito, alguna nevadita es probable. Vamos al viernes, que llega, llega, vamos al viernes. Hermosa, Misiones, este centro de Chaco. Ahí vienen en este de Jujuy, en la zona central de Salta, Tucumán, Catamarca, en su sector este, probabilidad de lluvia mañana viernes. Y aquí en la zona central, aquí bien, sobre Córdoba, La Pampa, San Luis, Santa Fe, heladas. Va a helar otra vez. Patagonia, qué descanso del viento, qué descanso. Fíjense las isobaras, como si no se quisieran, ni se miran siquiera. En Tierra del Fuego, alguna precipitación. Sábado, sábado, sábado. Deja de llover en Misiones y Formosa, pero viene el frío, heladas, amigos, Patagonia. Poquita precipitación, pero en Tierra del Fuego, mucha. Domingo, entra el domingo. Norte, centro del país, no hay lluvia, solamente Tierra del Fuego. Atentos, va a nevar también. Y Santa Cruz, alguna precipitación y nos tenemos que ir. Gracias, José Fidelidad. Besos, Diego de Ángeles. Gracias, gracias, Cari, y nos despedimos. Feliz jueves para todos, besos y abrazos. Los esperamos mañana a 6.30. Feliz jueves para todos. Si sufres, soy la culpa, no la tengo yo. Te entregué mi vida sin medir. Todo lo que tuve, te lo di. Te puse primero, me olvidé de todo, hasta de mí. El llanto que ahora ves en el espejo es el reflejo de lo que yo fui. Tu dolor vive en cada esquina de mi alma y me ataca en lo escuchar. Tu voz en las mañanas, nadie entiende tanto como yo. Tu dolor, tu dolor, que sale de tu cuerpo y me acompaña. Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta. No vuelvas a decir que estoy mejor. Si sufres, soy la culpa, no la tengo yo. Tu dolor, tu dolor, que sale de mi alma y me ataca en lo escuchar. Tu voz en las mañanas, nadie entiende tanto como yo. Tu dolor, que sale de tu cuerpo y me acompaña. Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta. No vuelvas a decir que estoy mejor. Si sufres, soy la culpa, no la tengo yo.